El candidato a la diputación local por el Distrito 6, en Huichapan, de la coalición Juntos Haremos Historia en Hidalgo, encabezada por Morena, el profesor Pedro Porras, arrancó su quinta semana de campaña en el municipio de Nopala de Villagrán. A pesar de no poder hacer mitin, debido a los tiempos de pandemia, el profesor Pedro Porras visitó a los comerciantes y compradores de la plaza ubicada en zona centro de dicho municipio, para poder entablar conversación y escuchar a las y los ciudadanos de Nopala. Cabe resaltar que el profesor Pedro Porras busca la diputación local del Distrito 6, en donde abarca los municipios de Tezontepec de Aldama, Tepetitlán, Nopala de Villagrán, Chapantongo, Huichapan y Tecozautla. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.